Un saludo y bienvenidos un día más a la sección de libros de lecturas millonarias. Hoy os voy a hablar de un libro que nos cuenta algo que todos deberemos comprender para vivir la vida a nuestra manera y no estar dependiendo constantemente de los demás. El título ya habla por sí solo, atrévete a no gustar, y como ya te estarás suponiendo, es un libro cuyo objetivo principal es que consigas liberarte de todos tus miedos y como consecuencia encontrar la felicidad. A veces es imprescindible que seamos capaces de romper ciertas cadenas invisibles que nos atan a algo negativo o que nos impide prosperar. Y con lo que veremos a continuación nos será mucho más sencillo llevar a cabo este paso. ¡Comencemos! Imagínate a Andrés, un estudiante de ingeniería. Tiene altas calificaciones, va a mitad de carrera y sin embargo es infeliz. Frustrado, a pesar de ser muy buen estudiante, de sacar calificaciones altas, de recibir el reconocimiento de sus padres, de sus compañeros y de sus maestros, Andrés está que se cuelga. Siente una enorme presión sobre sus hombros. Se siente angustiado. Se dedica día y noche a estudiar ingeniería. Sin embargo, a pesar de todo el reconocimiento que recibe, Andrés no quiere hacer eso. Cada vez que tiene un rato libre se encierra en su habitación y se dedica por unos instantes a lo que a él le encantaría dedicarse si fuera libre. A la música. Toca a una vieja guitarra hasta la madrugada. Ama a la música y a su guitarra a más no poder. Sin embargo, sus padres detestan a los músicos. Piensan que son unos muertos de hambre. Pero, ¿y si Andrés renunciara a la ingeniería por la música? Ni se imagina qué pasaría porque está convencido de que esta no es una opción para él. Siente que es esclavo de las decisiones de sus padres y no puede hacer nada que a ellos no les guste. Sus padres son esclavos del que dirán. De la búsqueda constante e insaciable del reconocimiento de sus amigos y vecinos. Y parte de ese reconocimiento sienten que se debe a la carrera que Andrés estudia. Si Andrés me escribiera un correo pidiéndome consejo, contándome su historia, diciéndome que sufre a raíz de toda la frustración, confusión, miedo, desaliento y tensión que siente por su situación, yo, sin dudarlo, le recomendaría que leyera este libro. Atrévete a no gustar, de Ikiro Kishimi y Fumitake Koga. Porque la idea principal de este libro podría salvar la vida del chico. Recuerda esta frase. No puedes caer bien a todo el mundo. La verdadera felicidad solo se puede alcanzar si estás dispuesto a renunciar a la aprobación y el reconocimiento de los demás. No solo a Andrés le vendría bien este libro. En el mundo en el que vivimos hoy, donde todos estamos en redes sociales, muchos intentamos desesperadamente complacer a los demás para obtener su aprobación. Parece ser una adicción generalizada. Millones de publicaciones, de fotos y de vídeos se comparten en Facebook, en YouTube y en Instagram. En la mayoría de casos, solo con un propósito en mente. Buscar la aprobación de los demás en forma de likes, comentarios y visualizaciones. Cuando una foto, una reflexión, un vídeo, una publicación que compartimos en las redes sociales obtiene poca atención, ¿cuántos nos sentimos ignorados? ¿Cuántas parejas habrán peleado por esto? Muchos problemas con amigos, familiares y parejas tienen el mismo origen. Un visto en WhatsApp, un comentario o una reacción que se hizo o no a una determinada publicación. Todo esto puede desatar el resentimiento y enfriar para siempre una amistad. Por todo esto es que a pesar que este libro fue escrito como un intento de divulgar las ideas de un psicólogo que vivió hace más de 100 años y fue escrito para profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras y terapeutas, sus lecciones que estás a punto de aprender están más vigentes que nunca y pueden mejorar tu vida de inmediato. Si quieres alcanzar un profundo estado de paz y sentirte quizás por primera vez en toda tu vida feliz, este libro te recomienda hacer algunos cambios en tu forma de pensar. En primer lugar, si en verdad quieres ser feliz, necesitas ser más independiente. No eres el centro del mundo y creer que lo eres es causa de infelicidad y desdicha. No eres tan importante, nadie lo es. Cada persona en este planeta está mirando a otro lado, no te está mirando a ti. Están sumergidos en sus propios asuntos, problemas y deseos. Lograr cambiar tu vida y sentirte feliz de verdad parte por ejercer la libertad de ser tú. De comenzarte a ver a ti y dejar de mirar al lado. De reconocer qué es lo que tú quieres. De tener la valentía de trabajar por ello. De tener el coraje necesario para respetar a otros, pero también el necesario para respetarte a ti. A pesar de que para hacerlo tengas el reto de atreverte a no gustar. Empieza a preocuparte menos por lo que otros piensen de ti. Y a ocuparte más por lo que tú piensas de ti mismo. Ten el coraje de atreverte a buscar tu propio camino. De elegir tus propios puntos de vista. De vivir tu vida y no la de los demás. Eres libre de hacer lo que tú quieras, pero la libertad tiene un precio. La responsabilidad. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos atrevemos a vivir nuestras propias vidas en nuestros propios términos? Pues porque hacerlo tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Como ser humano que eres, tú puedes cambiar en todo momento. Todos lo pueden hacer. Alfred Adler, psicólogo del cual se inspiran las ideas de este libro, en oposición a muchos otros psicólogos, pensó que el trauma no existe. Esto viene a significar que el pasado, tu pasado, no condiciona ni define tu presente ni tu futuro. Lo único que tú y todos tenemos es el presente. Lo que tú decides hacer con él es lo que determina la persona en la que te convertirás y el futuro que tú vas a crear. ¿Y cómo podemos cambiar? En lo que la psicología tradicional se llama carácter o personalidad, Alfred Adler le llama estilo de vida. El estilo de vida es la forma en como decidimos vivir. Son las perspectivas, los puntos de vista, las creencias, las historias que aceptamos acerca de quiénes somos, cómo son las otras personas y cómo es la vida. El estilo de vida que aceptamos es el que determina la persona que somos, lo que hacemos y lo que en la vida obtenemos. Tú puedes cambiar, incluso puedes ser feliz justo ahora, ya, en este momento. Pero para hacerlo tienes el reto de cambiar tu estilo de vida, es decir, cambiar tus perspectivas acerca de ti, de las otras personas y de la vida. Hacerlo tiene un precio y es renunciar a lo que tenemos, que para muchos es dificilísimo. Cuentan que un hombre tenía un perro acostado en el suelo de madera de su casa, con la peculiaridad que cada vez que el perro se movía, se quejaba. Un amigo del hombre que había ido de visita se extrañó al ver al perro tumbado, molesto y aullando cada vez que hacía determinados movimientos. Así que decidió preguntar, ¿qué le pasa a tu perro que se queja de esta manera? Ah, es que está acostado sobre un clavo y cada vez que se mueve le duele, respondió. Bueno, ¿y por qué no se echa a un lado? siguió el amigo. Creo que porque le molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo necesario como para cambiar de lugar. Por otro lado, la sensación de inferioridad es una salvación y condena. Adler es conocidísimo en las escuelas de psicología por ser la persona que propone el complejo de inferioridad. Pero lo que pocos saben y que te puede ser tremendamente útil a ti es lo siguiente. Este psicólogo no creía que la sensación de inferioridad fuera mala. La sensación de inferioridad es eso que sientes cuando haces algo que tú quieres hacer, por ejemplo dibujar, escribir o cantar, y sientes que aún no eres tan bueno como te gustaría. Tus dibujos, tus escritos o tus canciones no son aún del nivel que quieres. Para Adler, esa sensación de aún no ser la persona que queremos ser y de aún no hacer las cosas con la calidad que nos gustaría hacerlas es el motor de la acción. La insatisfacción y la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos es el motor para actuar, para superar esa brecha que hay entre lo que tenemos hoy en el presente y lo que queremos en el futuro. Ese deseo o ese anhelo de querer superarnos y mejorar puede darle un sentido a tu vida. La sensación de inferioridad se vuelve algo destructivo y se transforma en un complejo de inferioridad según Adler cuando dejas de compararte con lo que tú podrías llegar a hacer y comienzas a compararte con lo que otros hacen, con lo que otros son y con lo que otros tienen. Cuando miras a otro lado y pierdes la vista en ti es muy difícil ser feliz. Solo es posible ser feliz cuando te atreves a jugar tu juego, cuando te atreves a ser tú. Todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Según Adler, todos los problemas que tú tienes en la vida, toda tu frustración e infelicidad, pero también tu felicidad, vienen de la calidad de las relaciones que tienes. Hablamos de la relación que tienes contigo mismo, con las otras personas, con la vida e incluso con el dinero, con las mujeres, con los hombres, con el trabajo o con tu salud. La calidad de tus relaciones determina la calidad de resultados que tienes en la vida. Para conseguir todo esto, deja de competir. Una perspectiva competitiva nos anima a pensar en las personas como ganadoras o perdedoras. Y por supuesto, nadie quiere ser un perdedor. En consecuencia, la tendencia es que empecemos a ver nuestros compañeros como rivales, como amenazas e impedimentos para el éxito. No hace falta decir que vivir en un mundo lleno de rivales es muy estresante. Las personas que pierden o que tienen baja autoestima sufrirán en dicho sistema. Pero también es malo para los ganadores. Están bajo una presión implacable para avanzar hacia el próximo éxito y no perder su posición ganadora. Esto explica por qué las personas altamente productivas pueden ser profundamente infelices, a pesar de su éxito. Hay una consecuencia lógica de liberarnos de una actitud competitiva. Nunca debes sentir que alguien más te está frenando. Por ejemplo, es bastante común preocuparse por las apariencias. Podríamos estar preocupados por lo que otros ven cuando nos miran. A veces, incluso solo caminando por la calle es suficiente para provocar pensamientos de que la gente nos está juzgando en silencio. Por supuesto, la mayoría de las veces eso no tiene sentido. La gente simplemente no se preocupa por cómo se ven los demás y probablemente ni siquiera se dan cuenta de nada. Es demasiado fácil crear un mundo de fantasía lleno de caras críticas y despectivas. Pero es solo fantasía. En el momento en el que te des cuenta de que a nadie le importa tu apariencia, tus elecciones en la vida o cualquier otra cosa, podrás aprender a aceptar la libertad y tendrás el reto de asumir la responsabilidad de tus decisiones. Después de esto, nada puede impedirte hacer lo que realmente quieres. Si quieres mejorar la calidad de tus relaciones, Adler te recomienda que compitas contigo mismo y con nadie más. Mira a los demás como son. Todos los seres humanos somos colegas en la vida. Cada uno corriendo su propia carrera, a su propio ritmo, persiguiendo sus propios objetivos. Así que vive tu vida. Ten el coraje para hacerlo. Y después de haber visto el vídeo, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces te has quedado callado o has dejado de dar una opinión por miedo a no encajar o a que lo que tú pensabas no coincidiese con lo que pensaba la mayoría? Si te ha sucedido esto, no te preocupes porque es completamente normal. A todos nos ha pasado en algún momento u otro. Y de hecho pienso que una de las cosas buenas que tiene la madurez que vamos adquiriendo con el tiempo es que cada vez estamos más capacitados para tomar nuestras propias decisiones sin importarnos si coincidimos o no con la opinión general. Yo siempre he pensado que con respeto y educación uno está en pleno derecho de atreverse a no gustar y a dar su visión o su manera de ver una determinada situación. Y realmente es en este momento cuando nos sentimos libres de verdad y dejamos de tener miedo a no encajar. Todas las personas que hicieron cosas importantes en la vida en algún momento se atrevieron a no gustar. Y la razón es muy simple. Para obtener resultados diferentes a los de la mayoría hay que hacer las cosas de manera diferente a como las hace la mayoría. Y esto implica que en algunas ocasiones hay que ir contra corriente o salirse del camino establecido o predefinido. De este modo podemos afirmar que atreverse a no gustar es un requisito que toda persona que quiera sobresalir tendrá que cumplir si quiere lograr sus metas más optimistas. Muy bien, pues espero que te haya gustado el vídeo y si es así que te suscribas al canal y que después actives las notificaciones en la campanita justo aquí debajo. Muchas gracias y recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!